Compañeros en estudio, efectivamente, nosotros seguimos por aquí, disfrutando y mostrándoles a ustedes todo lo que puedan hacer. Y bueno, miren dónde estoy yo, lista para irme a disfrutar de la banana. Efectivamente, no sé a cuántos de ustedes, compañeros, les gusta que cuando van a la playa tienen que subirse a la banana, sí o sí. Pues déjenme decirles que esta es una de las actividades que ustedes pueden desarrollar. Yo ya estoy más que lista, ya estoy aquí. Mira, encima solo me hace falta los acompañantes para poder irme al mar. Bueno, esta actividad usted la puede desarrollar aquí, como le digo, pero también puede hacer un paseo en lancha. Por aquí se encuentra mi amigo. ¿Cómo se llama la agencia de tours que ustedes tienen aquí? La agencia de tours que nosotros manejamos se llama York Tours. Bueno, cuéntenos un poco, 100 lempiras para poder andar en lo que es la banana y para poder andar en la lancha solo en el paseo, ¿cuánto? Efectivamente, los precios que se están manejando hoy en día son 100 lempiras lo que es la banana y 70 lempiras lo que es la lancha. Ok, perfecto. Y ustedes, el recorrido más o menos, ¿cuánto dura en la lancha? Es un recorrido de un aproximado de 25 a 30 minutos. Llamo a la persona a lo que es por la bahía de Tela a conocer lo que tenemos en un arrecife de coral aquí cerca. ¿Los llevan a los arrecifes para poder verlos? Correcto, correcto, así es. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Así que estas son algunas de las actividades, como le digo, que ustedes puedan desarrollar. Nos hemos venido a otro costado de lo que es la playa municipal. Miren, si hay algo que tiene tela, es que la playa municipal es una belleza. O sea, miren ustedes el mar, qué hermosura. Ahora bien, voy a hacer un llamado de atención. Es importante que la municipalidad pueda movilizar las cuadrillas de limpieza desde muy temprano. Porque, por ejemplo, se puede observar, miren, todo lo que la gente el día de ayer, por ejemplo, comieron sandía, la tiraron. Se tomaron un agua, botaron la bolsa. Se comieron un churro, lo tiraron. Mire, usted vino y se comió los platitos de comida y dejó la bolsa. No, 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 mi amigo, tampoco hay que ser así. Mire, toda esta basura queda aquí acumulada y al final el mar saca todo lo que usted tira. Entonces hacemos un llamado para que las autoridades municipales puedan de igual manera movilizar las cuadrillas de forma temprana. Y así de esta forma, pues la playa ya puede estar óptima para poder que la gente la pueda disfrutar. Vamos a movernos hasta este sector porque quiero que lleguemos y van a ver ustedes la presencia, por ejemplo, del cuerpo de bomberos. Aquí en la ciudad de Tela, lo que fue el fin de semana, se reportó lamentablemente el deceso de una persona por ahogamiento. Entonces el cuerpo de bomberos está presto para poder, obviamente, darle los primeros auxilios y estar vigilante de que no ocurra nada malo. Aquí, como pueden ver ustedes, ya son algunas familias que comienzan a llegar. Bueno, me voy a acercar por aquí. Sí, miro que hay unas personas por aquí, vamos a ver si están vendiendo o están disfrutando. Nos acercamos por aquí, estamos en vivo para... No, no me huya, por favor, que aquí a la playa venimos a desestresarnos, venimos a pasarla bien. ¿Desde dónde vienen ustedes? Y aquí somos de Tela. Y aquí, o sea, ustedes andan con el negocio. Sí, así es, Zulín. ¿Cómo ha estado la venta, mi amor? Pues, bien, gracias a Dios. Ahorita ya listos para poder recibir a los turistas y venderles lo que necesitan. Así es, primeramente Dios. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Un placer. Un placer de conocerla. Gracias, gracias, gracias. Mira aquí por el muchachito, haciéndonos video. Gracias, mi amor. Ok, y para finalizar el contacto, compañeros, obviamente, cuando hablamos de aquí en las playas, hay mucha gente que aprovecha para poner sus negocios. Y es aquí donde voy a finalizar mi contacto, porque exactamente a la orilla del muelle, miren ustedes, aquí usted se va a poder venir a sentar. Están las mesitas, están las sillitas y el comercio se activa en todo este sector. Así que usted aquí se puede venir. Mire, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días. A ver, venga para acá, venga para acá. ¿Cómo dice, cómo dice? Buenos días, felicidades. Un saludo para don Eduardo Maldonado, que hace un video desde hace un año que le he querido mandar. ¿Está leño aquí? Sí, sí, mi nombre es Cruz Alonso, perdón, mi negocio es este, alquilar mesitas, miren. Ok, y para que la gente se venga a sentar. ¿En cuánto me alquilo una mesita aquí? Esta vale 250, pero todo el día. 250, cuatro sillitas a la mesa, me siento, miren, es lo que es el negocio, ¿verdad? ¿Qué lo quiere con hamaca? Por eso dicen que el que no gana pistas, ¿por qué no? Así es, es que se agarragan la persona, ¿verdad? Mire, las hamacitas las damos así, lempiras, todo el día. Todo el día, o sea, yo la rento, le doy los 100 pesitos y ahí me estoy con el día. No, pero a usted no lo va a cobrar. Ay, bueno, muchas gracias, pues ya me voy a ir a acostar. Venga, pues venga, don Eduardo. Bueno, gracias, don Cruz. Todo el que se hacha aquí también, todo, vaya. Gracias, don Cruz, gracias, gracias. Bueno, y finalizamos por aquí, donde están los sombreritos, amigo. ¿A cuántos los sombreritos? A 120. A ver, vamos a medirme uno, vamos a medirme uno. ¿Qué tal me queda este? Mmm, será, será, no, este no. Uno de estos me recomienda él, ya me dijo que no me queda bien este. Vamos a ver, estos, estos, ¿qué valen? No, valen 200. ¿Qué tal este? Sí, ¿verdad? Este está mejor. Mire, 200 lempiras. Así que este es parte de lo que se está viviendo, como les digo, hay gente que viene a hacer negocio, otros que ya están disfrutando y usted venga a separar tela porque tela lo tiene todo. De esta forma, con las imágenes de mi compañero Oscar, el bolita, perdón, y también mi compañero Roland Pérez, que anda por todos lados también asistiéndonos en la conducción y todo, retorno con ustedes al estudio.